Vamos con dos tremendas noticias de Leo Messi y de Mbappé, empezamos por la pulga. El Paris Saint Germain y sus jugadores han sido duramente criticados por el uso del avión privado que hacen, tanto para movilizarse a otros eventos deportivos como partidos, así como también en su vida personal. Todo empezó a raíz de la visita el sábado al campo de Nantes, a unos 380 kilómetros del oeste de la capital. Esta distancia desde París se puede recorrer en tren Bala y en tan solo dos horas. El parlamento francés aprobó el año pasado una ley que prohíbe los vuelos domésticos siempre que haya una ruta alternativa dentro de las dos horas y media, pero esto no se aplica a los aviones privados. Entre los que gestionaron el mal empleo de la enonave destacan Alain Krascovich, jefe del departamento de larga distancia de la compañía ferroviaria francesa SNCF. Paris Saint Germain está a menos de dos horas en tren, explicó en su cuenta de Twitter y agregó Vuelvo a renovar nuestra propuesta de descuento adaptada a sus necesidades específicas. Las fuentes críticas no solo han alcanzado al Club de París, sino también a sus estrellas. Si la risa de Kylian Mbappé al ser cuestionado sobre el tema ayer causó un gran escándalo, ahora es Lionel Messi quien está en la mira. La ONG Antiglobalización Attack ha atacado fuertemente al Rosarino con una campaña titulada Los ultraricos destruyen el planeta, en la que reclamaron de junio a agosto, Lionel Messi ha realizado 52 vuelos con su avión privado, es decir, 1.502 toneladas de dióxido de carbono. Es tanto como un francés de 150 años. Estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar y Lionel Messi no solo presumen de estar en lo más alto del fútbol mundial, sino que además llevan una vida envidiable. Tengo un yate, ropa muy cara y por supuesto un maravilloso jet privado que uso para viajar alrededor del mundo. Viajar al extranjero puede ser aburrido debido al tiempo de vuelo y la fatiga a menos que viaje en un jet privado de lujo. Lionel Messi, por motivos profesionales y familiares, tomó la decisión en 2018 de hacerlo en un avión privado de lujo, equipado con un motor Rolls Royce por 13 millones de euros. El avión tiene más de 10.000 kilómetros de autonomía, 16 cómodos asientos que se convierten en 8 camas, también cuenta con cocina y dos baños, un baño con ducha. Este avión tiene algunas personalizaciones como el número 10 en la cola y los nombres de la esposa y los tres hijos de Leo en las escaleras que dan acceso al avión. Por tanto, tremendas críticas a Leo Messi por usar su jet privado. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y las tremendas cantidades que han salido a la luz respecto a su renovación por el Paris Saint Germain. Después de publicar una entrevista a Kylian Mbappé en el que el jugador del Paris Saint Germain desveló las conversaciones que tuvo con el presidente Macron mientras decidía su futuro, el New York Times ha sacado a la luz las cifras del multimillonario contrato que el Paris Saint Germain ofreció a la joven estrella. Al parecer, siempre según el rotativo norteamericano, el look parisino, respaldado por Qatar, le pagará a Mbappé tras convencerle de no abandonar la capital francesa 250 millones de dólares, por lo que es lo mismo 252,71 millones de euros por las tres temporadas que ha firmado con los del Parque de los Príncipes, es decir, unos 84 millones por curso. Además, el conocido diario también ha dado a conocer la cifra exacta que recibe el joven delantero francés por estampar su firma en la renovación de su contrato hasta 2025 con el Paris Saint Germain. El rotativo asegura que Kylian recibió alrededor de 125 millones por ampliar su vinculación con los de la capital española, el mayor pago realizado a un jugador sin contrato en la historia del deporte. Hasta el último momento estuvo el Real Madrid intentando convencer a Mbappé para que aceptara su oferta y se marchara a la capital española en la temporada 2022-23. Pero finalmente el atacante de 23 años aceptó la multimillonaria oferta de los parisinos para quedarse varios cursos más en París. Y así ha sido como ha comenzado el exjugador del Mónaco su quinta temporada completa con el Paris Saint Germain, un curso en el que ya suma 7 goles en los únicos 5 partidos de Ligue 1 que se han jugado hasta el momento. En total, Mbappé acumula una friolera de 178 dianas en 222 encuentros. Por tanto, esto es lo último que ha salido sobre Kylian Mbappé y su renovación con el PSG.